Apps.co lanzó un nuevo curso virtual gratuito en Fintech, con la colaboración de Platzi y la superintendencia financiera. En un Facebook Live, el equipo de Apps.co explicó el impacto de este curso en la actualidad, en el que participaron varios expertos en el tema. Expliquemosle a los colombianos que nos están viendo, porque mucha gente se pregunta, ¿qué es Fintech? Poder poner un lenguaje sencillo, esto que estamos viendo, de la tecnología aplicada a los servicios financieros. Pero Fintech en realidad son aquellos desarrollos tecnológicos innovadores orientados a la prestación de servicios financieros. Aprovechen este curso, hicimos un esfuerzo muy grande junto con Laura, junto con Apps.co, junto con la superintendencia, para crear un curso extremadamente bien enfocado al futuro de las finanzas en tecnología. Por eso, invito a todos los que nos están viendo y tienen interés en conocer nuestros programas, que se inscriban a la página www.apps.co, como les dije. Este curso puede ser esa primera piedra para que cientos, miles, millones de personas en nuestra región, en nuestro país, empiecen a entender cómo emprender y cómo conectar el componente financiero con el componente tecnológico. La adopción de transformación digital va a ser hiperacelerada, y pues especialmente hablando de Fintech, hay una oportunidad enorme que nos está siendo cubierta hoy y que está ahí para ser tomada. Este año 2020, continuamos con los esfuerzos de promocionar nuestros cursos gratuitos virtuales Apps.co. Y ahora, con el contexto del COVID, ha llegado esta iniciativa a miles de colombianos que deciden utilizar su tiempo de cuarentena en desarrollar habilidades digitales. ¡Gracias!